¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 14 de la clase de menores titulada El gran intercambio de regalos. Le ofrecemos a Jesús nuestra vida. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios, Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, Lucas capítulo 1 y 2 y Mateo capítulo 1 y 2. Nuestro versículo para memorizar. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. Hebreos capítulo 13 versículo 15. Nuestra enseñanza principal. Jesús nos dio el don de la salvación. Nosotros le damos el regalo de nosotros mismos. ¿Qué te regalaron para Navidad? Es una pregunta que habrás escuchado muchas veces. Y es posible que también la hayas hecho en diversas ocasiones. La próxima vez que alguien te pregunte, hazte tú mismo esta pregunta. ¿Qué he dado yo? Ya pasó la Navidad, de modo que no hablemos más de regalos. Dijo Zunid a Javier en tono burlón. Gracias, Clara. Dijo la maestra de Biblia. Zunid y Javier, ¿tienen alguna pregunta? No, señora Álvarez. Contestó Zunid. Solo comentamos sobre la poesía. Después de todo, la Navidad ya pasó. Precisamente por eso quise compartir con ustedes estos versos. Pensando en lo que hemos aprendido en las últimas semanas. ¿Qué nos dice esta poesía? Que el autor no ahorró dinero para comprar regalos. Dijo Zunid en son de burla. ¿Alguien más quiere decir algo? Clara levantó la mano. Sí, Clara. Estos versos se refieren a Jesús. El pastor representa a los que visitaron a Jesús la noche cuando nació. Gracias, Clara. ¿Puede alguien decirme que llevaron esos visitantes a Jesús? Clara volvió a levantar la mano. La Biblia no dice nada acerca de lo que los pastores les llevaron al bebé Jesús. Javier levantó la mano. Todos sabemos que los sabios de Oriente llevaron tres regalos. Sus compañeros soltaron la risa. Pero de todos modos llevaron lo mismo que los pastores. Dijo Zunid. ¿Puedes explicar en qué sentido llevaron lo mismo? Preguntó la señora Álvarez. Los pastores son como el autor de la poesía. Eran tan pobres que ni siquiera pudieron llevarle un poquito de lana. Y mucho menos un cordero. La clase se rió. Y Zunid continuó. Pero dieron a Dios toda su atención. Cuando los ángeles le dijeron que fueran, ellos fueron. Tenían fe en que el bebé era el Mesías. Aunque los sabios de Oriente llevaron regalos que María y José podían usar para comprar comida y ropa para Jesús. Su verdadero regalo para Jesús fue que recorrieron todo ese camino para adorarle. Estuvo muy bueno, gracias. Javier suspiró e inclinó la cabeza. Todos se rieron y aplaudieron. Volvemos al poema, por favor. ¿Yo puedo decir algo? Dijo Zunid. Aunque no tengamos mucho dinero ni otras cosas, todavía podemos darnos a nosotros mismos a Jesús. Y aunque tengamos mucho para dar a Jesús, de todos modos, necesitamos darnos a nosotros mismos. Y nada que hagamos podrá cambiar eso. Zunid y Clara, ustedes acaban de descubrir lo que es la gracia. Javier levantó la mano. Sí, Javier. Pero ¿cómo puede uno darse a sí mismo? ¿Tememos que envolvernos en papel de regalo? ¿Alguien tiene alguna idea en la clase? Preguntó la maestra. Me imagino que es algo así como comer, dijo Javier sonriendo. Tienes que hacerlo todos los días si quieres mantenerte vivo. Correcto, Javier. Entregándote a Jesús no es algo que se hace una sola vez. Es algo que tiene que suceder cada día. Zunid, ¿quieres leer esto, por favor? Seguro que sí, maestra. Oración matutina. Querido señor, tómame hoy como totalmente tuyo. Te entrego todos mis planes. Úsame para servir a otros. Quédate conmigo y muéstrame cómo debo hacerlo todo con tu poder. Amén. La señora Álvarez empezó a distribuir unas tarjetas por todas las filas a todo aquel que quería una. Esta es una buena oración para cada día del nuevo año. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 17. Los ministerios y los dones espirituales. Creo que Dios nos ha concedido talentos especiales que podíamos utilizar para servirle. Todos tenemos habilidades especiales como la música, la predicación, la enseñanza, las artes, impartir estudios bíblicos, visitar a los enfermos o hacer que la gente se sienta bienvenida cuando visita nuestra iglesia. En la obra de Dios, todos y cada uno de los dones espirituales son importantes. La cita de Elena G. de Guay para reforzar la lección la encontramos en El Camino a Cristo, capítulo 8, página 99 a la 112. El deseado de todas las gentes, capítulo 17, página 145 a la 153. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estamos en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él en todo momento. Es como hacemos crecer la gracia. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos el próximo año. Chao, chicos. Chao, chicos.